¡Vamos! Toda la campaña que viví, toda la cancha donde te seguí Tantos campeonatos que ganamos, cuantamos pa' levantamos desde que te conocí Siempre te voy a alentar, voy a seguirte por donde vayas Vos me das alegría Señoras y señores, hemos vuelto a la estación deportiva ¡Qué felicidad volver a estar en casa! ¡Qué felicidad volver a estar en mi oficina favorita! Bueno, no, mi segunda oficina favorita hoy en día Porque la oficina favorita siempre va a ser el estadio Pero qué felicidad volver a estar con ustedes desde este Mi Lugar Feliz Gracias a Dios estamos acá una vez más con ustedes Y contentísima porque tenemos la casa llena Estoy con los hombres de mi vida acá Y estoy re contenta porque vuelvo a compartir cabina con ellos De ahora en adelante nos verán acá, por lo menos al grupo completo A partir de los viernes nada más porque bueno, hubo cambios de horarios Todos estamos estudiando de noche prácticamente Y pues por eso vamos a estar solamente los viernes de manera completa En el ejercicio completamente todos Así que nada, muy buenas noches, bienvenidos a la estación deportiva radio Porque hoy venimos con mucho, mucha información, mucha candela que hay Y estamos contentos, muy contentos Yo por lo menos estoy re contenta Buenas noches, Alejito Hola Fabi, un saludo muy especial a los compañeros Y también a todas las personas que poco a poco van llegando a la sintonía de la estación deportiva Así como tú lo dices, traemos mucha información Y bueno, esperemos de que pasen ustedes también una excelente noche con nosotros Los que están acá en Colombia y bueno, las personas que también nos siguen y nos escuchan Y nos ven desde cualquier parte del mundo Claro que sí, ojalá se unan mucha gente el día de hoy William, ¿cómo estás? Pues totalmente feliz como tú dices, ¿no? Lastimosamente con desazón con lo que sucedió con los equipos del Valle del Cauca En la Copa Betplay, pero bueno ¿Qué más se puede hacer? Sabiendo que se enfrentaban a difíciles rivales, pero más uno que otro Pero ni fue ni fue, no lograron pasar de ronda Sí, ya vamos a estar hablando de eso, señor Antonio Ordóñez Por acá, uy, mucho volumen Lo siento, lo siento Mucho volumen Ya, ya, ya ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, señor Bueno, bienvenidos a todos, a toda la audiencia de la estación deportiva El día de hoy traemos mucha información buena del Deportivo Cali América de Cali, Mundial Femenino, Europa y demás Así que no se despeguen Continuamos acá con Fabiana Listo, listo ¿Quién está dirigiendo? Empezamos de uno De uno, vamos a meternos en materia porque Lamentablemente y bochornosamente América de Cali y el Deportivo Cali fueron vapuleados Por así decirlo, fueron eliminados de la Copa Colombia Algo que en papeles para nosotros se veía relativamente fácil Para nosotros era, digamos, como partido de trámite, ¿no? Bueno, más el juego de Deportivo Cali que de América Porque Deportivo Cali sí tenía relativamente una ventaja, ¿no? Para mí, particularmente, y de una vez doy mis dos puntos de vista con respecto a los juegos Es que Deportivo Cali jugó muy bien el partido Hay un cambio que hace el técnico Jaime de la Pava ya en el segundo tiempo Y es el ingreso del señor Fabri Castro Que lamentablemente al día de hoy sigue sin aportarle nada positivo al equipo Y debido a ese cambio ocurren fallas Los cuales terminan permitiendo el gol Mis felicitaciones desde acá al señor Johan Wallens Porque para mí fue la figura del partido Y por otra parte, pues lamentablemente el Cali pierde el partido en penales Hubo una controversia por la cuestión de que se le quitaron a Johan La cuestión de los papelitos, el papelito de los penales, todo el rollo Pero para mí el partido lo pierde el Cali cuando ingresa Fabri Castro Porque a partir de allí, repito, se vieron cambios negativos En realidad no aportó Entonces ya para mí allí se pierde Y bueno, sí, llega ese gol en el 90 más uno O sea, el Cali aguantó todo el partido, literalmente Es una lástima, ¿cierto? El Deportivo Cali teniendo con qué jugar Literalmente aguantó todo el partido Y Santa Fe jugó muy mal Sí, es que Santa Fe no jugó a lo que relativamente uno se le ve O sea Y con mucha gente veterana en el ataque Exactamente Tenían a Rodallega prácticamente de 10 Y Rodallega peló Caminando Valens le sacó varias a Rodallega también Valens figura totalmente Totalmente Creo que el Deportivo Cali no necesita porteros Exactamente No, con el que tiene Están buscando extranjero, pero No, ya lo que está buscando es un volante de marca Ya porteros, los porteros se quedan como están Ya lo que se necesita es un volante de marca Y está dicho por el mismo presidente del club Y también por el técnico Y en cuanto a la América de Cali Pues lamentablemente sigue siendo un laboratorio Sin tener éxito en sus experimentos Lo que sucede en la América de Cali es inexplicable No se sabe por qué está pasando esto No se sabe cuál es la necedad, la terquedad Y me perdonan los términos Pero es que es así Porque así lo vemos desde el área de prensa Por acá No se sabe cuál es la terquedad del señor Lucas González En hacer estos cambios drásticos De poner a un señor volante de marca De cambiarlo de su posición natural A un extremo A una defensa Señor Ellos son volantes de marca Son volantes de contención Si usted quiere Todo lo que usted quiera Pero no pertenecen a la línea defensiva Tan sencillo como eso Para defender Hay personas que tienen ese puesto Que lo hacen con naturalidad Y que juegan muy bien El señor John García Ojalá se recupere Se reintegre rápido A esa línea defensiva Porque por Dios El único que está funcionando En la línea defensiva De la América de Cali Se llama Edwin Velasco El único Y Edwin Velasco no puede cubrir cuatro posiciones Y está jugando sacrificado Y una lástima Lo que sucedió en el partido Por Copa Con Nacional Porque pues Quedó Total Una vergüenza Una vergüenza Por acá tenemos a William Que está respirando fuertemente Entonces O sea Es una cosita Que Mejor dicho Una cosota Y repito Lo que nos dijo El señor Lucas González Hace casi un mes Fuera de micrófono ya No lo dijo Estoy esperando Que John se recupere Lo más rápido posible Para dejar de estar inventando ¿Por qué nos dijo esto? Porque estaba inventando Literalmente Con el señor Portilla En la línea de defensa Ayer lo hizo Con el señor Franco Leyes Teniendo A Joyce Osa Teniendo a Valencia Disponible Teniendo a Michael Valencia Por favor Teniendo otros personajes Referentes en el área No los usa Porque No sé Fabi Algo muy claro Que él había dicho Incluso Lo dijo en la presentación Voy a contar Con la cantera Y si nos vamos a eso No olvidemos Que por poco menos Salió el señor Guimarães En el América Muy claramente a él Le habían cobrado El no uso de la cantera Y si nos vamos a eso Es una de las tareas pendientes Y si nos vamos Muy bien Mira Mira que jugadores Tenemos en estos momentos Que ya han debutado Con Lucas Y que no juegan Está Michael Valencia Felipe Mosqueras Y David Contreras David Contreras Que juega de lateral zurdo Listo Ya está Mina Pero entonces Venga Si ya Velasco Una vez lo inventaste Por la posición de banda derecha En un partido ¿Por qué no aprovechar? Metes Si no puedes contar Con Osa Porque no está bien físicamente No está al top Entonces ¿Para qué lo convoca? Entonces ¿Para qué lo convoca? Tienes a Michael Valencia Y no es el primer partido Pareciera ser que Las palabras que dijo El día del debut de Michael Que le pasaba una Pero que no se la volvió a pasar Fueron mentiras Fueron totalmente mentiras Porque le está cobrando Ese Para mí no es error Porque como nos lo dijo él A nosotros En una charla que tuvimos Se la tenía que jugar Él se la tenía que jugar Donde no se la juega El jugador del Tolima Sigue con el balón Y quién sabe En dónde termina esa jugada Si en gol En un córner Porque de paso Era prácticamente último hombre Exactamente Entonces ¿Dónde hubiese quedado eso? ¿Era gol? ¿Seguro era gol? Fabi No sé Y compañeros No se le recuerda mucho Esta terquedad Un técnico que pasó Recientemente Por el conjunto Escarlata Estaba viendo que Utilizaba lo mismo Por favor Al señor Andrade Lo utilizaba de volante 5 Al señor Se me está yendo En estos momentos Ahorita lo estábamos hablando ¿A García? No Que jugó en el pasto A un defensa central Que vino de Santa Fe Malagón A Malagón Lo llegó a poner de volante 5 Hubo un momento Hasta que lo llegó a poner Hasta de 10 El señor Osorio Esto pareciera Cosas que pasan Alejandro ¿Cuál es tu opinión? Bueno En cuanto al compromiso De América de Cali Pues estamos de acuerdo A todos De que Los inventos Con el equipo No van Jugadores En sus posiciones naturales Ayer La defensa fue Una recocha Como por no decir nada más Porque Los jugadores de Nacional Entraban y salían fácilmente Filtraban balones Nacional Un equipo muy ágil Muy rápido Vertical Y tiene jugadores Que tienen riqueza técnica Que son muy buenos Y tras de todo Que son muy jóvenes Entonces La defensa de la América Mal Y bueno Ya hemos hablado Que en la posición de volantes Tiene jugadores Que tienen riqueza técnica Pero en el momento No andan muy bien Como lo hicieron La temporada pasada Entonces Bueno Pues yo pensé que De pronto no iba a jugar Con Darwin Quintero Porque es uno De los jugadores Que tiene muy bajo rendimiento En esta temporada Con el América Pensé que no iba a ser tenido En cuenta Desde el principio Pero si se la jugó bien Con Barrios Que está en un excelente nivel Es el diferente Lo mostró Sí Es el diferente Es el diferente del América Y entonces Ya hablando En la zona defensiva El jugador Que El que más Tiene berraquer Y tiene De verdad ese empuje Es Juan Camilo Portilla Un jugador Que corre toda la cancha Se Baja también A colaborar en defensa Y como Como están diciendo Por ahí Hemos perdido A dos volantes Que son Que son Pues no lo puedo decir yo Pero hay mucha gente Que lo dice Que son los mejores volantes Que tenemos De recuperación En el fútbol colombiano Que es Juan Camilo Portilla Y Franco Leis Ayer lo perdimos Sacrificados totalmente Sacrificados Y yo Yo no sé Si es que de pronto Él está buscando la manera De adecuarlos a la fuerza A una posición Que no es su posición natural Yo creo que sí Fabi Ahorita Pero es horrible Ahorita que estamos hablando Fuera de micrófonos Es verdad Es que los jugadores En algunas posiciones Son Y son y punto Claro Escasamente jugadores En Europa Que hemos visto Que sí Que se les ha dado Exactamente Se les ha dado la oportunidad Y han mostrado Esos roles Pero pues sabemos De que estos jugadores Es muy complicado Y es muy difícil Que de la noche a la mañana Te vas a adecuar En una posición Que no es Sí Y mira que Pues este tipo de cosas Las hacía Osorio Con Atlético Nacional En el caso No pues me refiero A él Con Nacional Le funcionó Porque tenía Tres nóminas titulares Por ejemplo Él lo hacía Con Davison Sánchez Que Davison Sánchez Era un 5 Un 8 Y lo convirtió En central Pero con el América de Cali No se puede improvisar Porque Pues O sea No tiene jugadores Polifuncionales Y también El América de Cali Tiene jugadores Que ya están acostumbrados A jugar en una posición Como lo Como lo estamos diciendo ahora Entonces no No hay que improvisar Con el América Porque el América de Cali Es un equipo grande Con hinchada Y Y no se puede hacer Ese tipo de cosas El técnico Está improvisando Con el equipo Es que hay algo Unas palabras que él dijo Muy claras en rueda de prensa Ayer Y a mí me quedaron sonando Demasiado Cuando le preguntaron Sobre el tema de ¿Por qué Leis de lateral? Él dice Es que estábamos buscando En algún momento Del partido Que Leis pase a mitad De campo Y nos apoye Porque Quería armar Una línea de tres Que pues sabemos Que América Tenía la necesidad Del resultado Necesitaba ir hacia adelante A buscar O el empate O ganar por más Del partido ¿No? Pero Tan infortunado fue Que Creo que fue el minuto Veinticinco de partido Que sale lesionado Leis Y le toca que improvisar De nuevo Con Sneijder Mena de lateral Que lo hemos dicho En reiterados programas Sneijder no es lateral Es un volante Y ojo Es un carrilero Que ese primer gol Del Nacional Viene por culpa de Sneijder El primero No, el segundo El segundo El segundo Viene por culpa de Sneijder Porque es que el hombre Pierde la marca totalmente Y de hecho O sea Parecía jugando Para el Nacional Hay un video Por favor En el que Lo siguen Le siguen el rastro Literal O sea ¿Qué pasó con Sneijder ahí? ¿Qué pasó? O sea Estaban Juan Camilo Sneijder Y Barbos Medio equipo ahí Y no sabían Y no sabían Qué hacer Y no solo eso No sabían qué hacer Y a Sneijder Como si estuviera jugando Para el Nacional O sea Como lo mencionaban ustedes ahorita El tema de Portilla Portilla apenas Nacional hace el gol Me puse a analizar a Portilla Y Portilla era el jugador Diferente en ese momento Venía marca Venía saliendo Venía Era el jugador Ese volante Y es que tanto Estábamos buscando El que le daba la salida Desde atrás El que armaba el equipo Sabemos que Cardona Es el que debería estar En esa posición Pero Cardona Por momentos Muy perdido De partido también Ahí lo tiran Más por la banda izquierda Para aprovechar Su media distancia Y es que ahí literalmente Sale el gol de la América También De un tío libre de Cardona Que rechaza la defensa Del Nacional Le cae a Sarmiento Y que Sarmiento Barrios Perdón Que Barrios No sé por qué los confundo Tanto a esos dos jugadores Porque van del mismo tamaño Literal No, no, no Pero hay una gran diferencia Sarmiento Barrios está el mejor Eso Total Barrios está el mejor niño Por lo menos Barrios te viene Te ataca Te defiende Es un jugador de sacri Sarmiento tiene dos juegos Dos juegos malos y uno bueno En el intermitente Porque el día de ayer Para qué hay que decirlo Sarmiento entra al partido Y por lo menos Enchufadito Estuvo enchufadito Ayer estuvo enchufadito Ayer entra y por lo menos Me hace recordar a ese Sarmiento De los primeros partidos Que le debí en el América de Cali En los cuales ilusionó mucho Pero la verdad es pues Como Carlos Darwin Perdido en todo Hay jugadores que nacieron Para jugar en un solo equipo Por eso El caso de Jefferson Duque A mí me sorprendió Mucho Esa jugada Estilo Maradona Estilo Messi Que le hizo A la América de Cali Se saca Muchos jugadores Y cruza el balón Para Para el gol ¿Cierto? A mí me encantó Esa jugada Yo nunca había visto Nosotros tuvimos la oportunidad De verlo aquí Jugando con el Deportivo Cali Siempre era un gol de área Devorador de área Cabeza Remate El Depredador John Duque A mí me gustó mucho El partido Y ya está veterano ¿Cierto? Y es que la América Estaba jugando a la ataque Esa también fue la definitiva No pero es que Y también ha sido jugado O sea Esa defensa Totalmente a la América Esa defensa no le mete miedo a nadie A nadie A ningún equipo Ahorita en el fútbol colombiano Un ladrón no ve y aprovecha ¿Sabes qué? Hay una cosa Más allá de De todo Y vuelvo Y lo digo Y siempre lo voy a decir El señor Amaral Le dio méritos a la América A pesar de que la América En realidad no tuvo méritos Al señor Amaral Es que Amaral Siempre es un Un caballero Es todo Un caballero El mérito El mérito solamente fueron Si no estoy mal Los 30 primeros minutos Y ojo Que la América Estaba encima Pero Pero Amaral supo leer Muy bien el juego ¿Por qué? Porque sabía que Es que Amaral es una estratega Y sabía que una América Iba a salir a arrollar Y ellos con jugadores Tan rápidos Al contragolpe Hubo muchas ocasiones Donde lo hubieran pelado Sino que Gracias a Dios Por Soto No le metieron más goles Pero de verdad Que ese equipo nacional Está muy bien A mí me parece que Amaral Es una estratega Sí Amaral es muy bien Y la ventaja que traía No La ventaja que traía Claro Eso da un plus diferente Te da un partido Un plus Lo que sea Pero es que Amaral Le da los partidos De una forma Claro Del minuto a minuto Que usted va viendo Y va armando Y venga Uy estamos fallando en esto Venga Y ahí voy a caer yo Y voy a decir una cosa La excusa Porque a mí me parece Una excusa Ridícula Y me perdonan la expresión Pero es que Me sacan mis casillas Que digan Ay Por ejemplo El señor Edwin Cardona Viene y dice Ay pero es que tenemos Poco tiempo trabajando Es que yo fui uno De los últimos que llegó Perdóname Pero discúlpame A Lucas González Lo presentaron El veintinueve De junio Estamos casi que en septiembre Han pasado dos meses Estamos a dieciocho de agosto Ya 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 momento Han pasado dos meses Prácticamente Póngale un mes Ha pasado un mes y medio Literalmente Ha pasado un mes y medio Y yo no creo Que usted En cincuenta días No conozca A su equipo Yo no creo Que usted en cincuenta días No sepa leer a su equipo Yo no creo Que usted en cincuenta días No sepa organizar a su equipo Perdóneme Pero discúlpeme Además Y tiene razón Miguel lo que está diciendo En el comentario Que es que dice Que él Quiere venir a enseñarle A jugar fútbol A jugadores veteranos Como Carlos Darwin Quintero Como Adrián O sea Por favor Y se lo pregunté Yo en el principio El mismo día Que lo presentaron ¿Cómo vas a hacer Con ellos Que son tan veteranos? ¿Cómo vas a hacer? No Que es que yo voy a aprender De ellos Y ellos de mí ¿Qué has aprendido tú De ellos? Y no solo eso Javi Ojo Porque también Hay un comentario De la Hay una rueda de prensa También hay una pregunta Que le hacen a él Si no estoy mal De Rafa Gol De la banda Del programa de Rafa Gol Sobre el tema De la presión Porque ya la hinchada Ya hay mucha campaña En redes Que están diciendo Lucas fuera Lucas fuera Lucas fuera Si la Lo vimos en el partido pasado Ojo Hoy La hinchada de América Mete mucha presión Demasiado Hoy había Comité urgente Con el señor Lucas Porque están preocupados Ojo No Escúchame No era para despedirlo No Era para apretar Esa tuerca Porque hay algo Está pasando Entonces La reunión Era para saber Cómo se podía solucionar Te digo eso El día de ayer Cuando termina el partido Estábamos hablando con Miguel Sobre ese tema Que América de Cali Tenía que citar Urgentemente A Comité Sabiendo que Lucas En su hoja De presentación En la rueda de prensa Dijo Mil y un cosas Armó Un papel Mejor dicho Tenía un papel De trabajo Increíble Que quería hacer Pero ahora A la hora del Te venga Lucas ¿Dónde quedó Toda la perla bonita Que dijiste? Sub-20 Nada que vemos Solo un partido Y está utilizando A Valencia Poquísimo A Jader Cuando lo necesita Y a otros muchachos Ni los convoca Entonces Y ayer Se llevó a un sub-20 ¿A qué? ¿A pasear? Por favor Si lo llevaste por algo Lo hubiera dicho Yo me lo he llevado Hace 15 días Por favor Lo bueno es que Tiene una semana Para trabajar Porque no hay partido Para el América Yo vuelvo a viajar A Medellín En esos días El sub-20 Que quiera ir a conocerme A Medellín Que me avise Lo que pasa Es que Lucas González No ha valorado Todavía el equipo Que tiene No entiende La magnitud Del equipo Que tiene No es que no lo valora Es que no entiende La magnitud Del carro loco En el que se metió Es que América Desde adelante Tiene un Ferrari Porque América No es cualquier vaina Pero es que yo no entiendo Todavía de él Porque sigue con ese Posicionamiento De Portilla Él quiere morir con la de él Él lo quiere Porque es que Pille Pille como hace El posicionamiento de él Él tiene a Portilla Lo está colocando En la posición natural de él Pero cuando ataca El equipo Baja a Portilla Exactamente Portilla vuelve Parse ahí se está Perdiendo una posición Con Portilla Portilla es ese volante Como Carrascal En su momento Exactamente Él tiene que buscar Ese otro volante Para que venga Y lo rebe Es que vení Esa línea de tres Pero es que vení Si tú juegas Como con una Con una Alineación relativamente normal Digamos un 4-3-3 Digamos Y tú pones A tu línea de defensa Con Una falsa línea de tres Exacto Si tú pones A tu defensa Con cuatro Supuestamente Porque él juega Con tres en el fondo Al final Pero tú dejas A Juan Camilo Portilla Relegado En su posición Y dejas a Franco Leis Más atrás Porque Franco Leis Es más duro Franco Leis Es más tieso Franco Leis Es más defensivo Más de contención Exactamente Entonces tú dejas libre A Portilla Para que Portilla Te cree juego Para que Portilla Pueda dividirse Para que Portilla Pueda replegarse Para que tenga juego Seguro con Barrios Con Carlos Darwin Pero Fabi Aquí una pregunta Para todos ustedes ¿Ustedes no creen Que es hora de volver A la línea de tres De la América? Sabemos que el mejor Momento de la América Con Guimaraes Fue una línea de tres En el medio A mí me encanta esa línea Es que ese cuatro Tres tres Era lo mejor Exacto Pero es que depende Quien venga y haga el relevo Pero ven ahí Los elementos los tenemos Sí, por eso Leis por un lado Paz por el otro Porque yo quiero volver A ver a Paz de titular Paz no Paz tuvo muy buenos momentos Paz es un jugador Que te ruñe En ese medio campo Lo que pasa es que Que tiene veteranía Paz es muy tiempista Lo bueno que él tiene Porque la veteranía Que él tiene Pero digámoslo Él no es muy rápido Pero listo Él sí te sabe leer bien El partido Y te sabe cerrar bien Y hace bien los relevos Exactamente El hombre anda con hambre Por eso te digo Fabi Mira Mira lo que dice Alejo Necesitamos un jugador rápido Y un tiempista El rápido ¿Quién es? Leis Por la juventud que tiene Y sabemos que puede llegar Bien al cierre Paz que ruñe Y por ti ya Haciendo la función De lo que hacía En el medio Creando juego Venga Esa línea que tenía América Que era Carrascal Sierra Paz Por favor Eso era una hermosura Ver jugar esa línea No señores Vamos a tener que hacer El comité nosotros Con el señor Lucas A ver si a nosotros No entiendo Vamos a meternos Asistentes técnicos A nosotros también O que nos den la dirección técnica Por lo menos No, no, no Bueno, listo Bueno, Fabián Y esto fue el partido Vamos a cambiar de cancha Sí, este fue el partido Válido por los octavos de final De la Copa Colombia Sí, señor Ambos juegos Del América de Cali Y del Deportivo Cali Fracaso total Para los equipos bayunos Lamentablemente Lamentablemente Se pierden Esas oportunidades ¿No? Y eran cupos seguros A Copa Libertadores A Copa Sudamericana No, Libertadores A Libertadores A Libertadores Cierto, cierto, cierto Sí, sí, sí Entonces Lamentablemente Se pierden esos cupos seguros Que de pronto Pudo haber sido un aliciente ¿No? Para que los equipos Jugaran bien Y también un aliciente económico Por ejemplo En el sentido del Deportivo Cali Y también suma La reclasificación Sí, señor No, eso no suma No, eso no suma Para Sudamericana No, ojo Que los de Copa No suman a recla No suman No suman Solo la liga Bueno, déjenme decirles Que nuestra compañía La compañera arteviana Alitana Sotlón Está de cumpleaños Así que Felicitaciones A Alitana Que espero Y esperamos Creo yo Yo creo que hablo por todas acá Esperamos que lo estés pasando muy bien Que tengas muchas bendiciones Muchos éxitos Y mucha salud En este nuevo año de vida Alitana Muchas gracias Por estar allí conectada También saludos a Mario Valencia Que dice De guarda A locutor Ordóñez Eso está bien Un saludo especial para Valencia Para su familia Mario Valencia Sus cuatro hermosos hijos Le rindió Trabajé con él Una época En En Colanta ¿Usted tiene hijos? William No digan que no No lo nieguen Un gran compañero Él y Lerma Grandes compañeros Que Que nos deja la vida Experiencias laborales Saludos al viejo Willy Misabrino Diego Santa Cruz Saludos Don Diego Espero que todos estén bien Por allá con la abuela La pasaron pesadito Con ese temblor Gracias al señor Todos están bien Quiero saludar por acá A mi paisano Branier Cerón El único Branier Que conozco en mi vida ¿Branier? Nombre original Branier ¿Sabes que la palabra Brain Es cerebro? Brainer Indica inteligencia Le da primeros puestos Segundo puesto El viejo Branier Cerón Dice Miguel Buenas noches Por favor Dígale al señor Lucas Que él no es guardiola Naturalidad Porfa Si me corrigen los datos No, 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 no No los hago Así a la ligera Pero en América Hay jugadores Que pasan más de los 30 años Y Lucas Si quiere enseñarles A jugar otra vez Al fútbol Y es verdad Es verdad También saludos A Ángel Daniel Soto Que está desde Caracas Venezuela Como siempre Uno de nuestros fieles Oyentes Por ahí Víctor Avilán Me mandó una carita Llorando Porque no nos puede escuchar Víctor Tarjeta amarilla Ojo Ojo Víctor Venga Y hay una tarjeta roja Por ahí ya bien cantada Se nos fue Se nos perdió Claro Como ya no está La fuente Ah bueno Pero deje así Deje así Yo los veré En la salida Los encuentro Y como para ir terminando El tema de la Copa Betplay Tenemos los clasificados A los cuartos de final Sí, por favor Tenemos a Águilas Doradas Independiente Santa Fe Tenemos a Alianza Petrolera A Deportivo Pereira Al Cúcuta Mejor dicho Eso para mí es sorpresa Muchachos Para mí A mí me encanta Que el Cúcuta Deportivo Vuelva Sí Tiene un marco muy bonito De verdad Y buena hinchada De verdad Me encanta Me encanta Ver que se ha superado Tanto el Cúcuta Deportivo Que vuelve a estas instancias Que vuelve a pelear Y de qué forma volvió Y ojalá ¿Por qué no volverlo a ver En Primera División? Ojalá Dios permita Que pueda volver El Cúcuta Deportivo Al Cúcuta Deportivo Le sucede algo Algo similar A lo que le está pasando Al Deportivo Cali A mí me gustaría Porque si yo voy a Cúcuta A cubrir un juego Me voy para mi casa Claro Y le quedo cerquita Muy derecho Para mi casa No, no, no Pero Chévere Felicito mucho Mucho De verdad Me alegra muchísimo Saber Que el Cúcuta Deportivo Está de vuelta Me gusta mucho Y el verdadero glorioso Las sardinas enlatadas Tenemos también clasificado A Millonarios También a Medellín Y por último A Atlético Nacional Ojo que hay una Connotación Y es que De todos los partidos Que se jugaron De octavo final Fueron varios De los que terminaron En penaltis Terminaron Dos, cuatro, cinco partidos A excepción de lo que fue Pereira Tigres Bucaramanga Millonarios Y Atlético Nacional Y América De resto todos Se fueron a penaltis Y clasificar en mayoría Equipos grandes Con buena hinchada Eso es muy bueno Porque son marcos bonitos El único equipo Que podemos decir así De torneo de ascenso Que clasificó Fue Cúcuta De resto Todos son equipos de la A Y Cúcuta Cúcuta tiene Mucha hinchada Pero si el Cúcuta Le hizo lo que le hizo Millonarios A Millonarios A Millonarios A Junior Que podemos decir Que esto fue el detonante También para la salida Del señor Bolillo Gómez Y para el ingreso De De nuevo Del nuevo Exactamente De nuestro viejo conocido De la sub-23 Arturo Reyes Mejor dicho Otra vez Por milésimo De ese en la vida Y dura Un mes Y vuelve Comenzaña No Ya Comenzaña No Ya sabes Es que él dice lo mismo siempre No Ya Comenzaña dijo Que él ya Él está ligado al fútbol Pero de otra manera Y que él ya está dedicado A vivir su vida O sea Él sigue ligado al fútbol Pero ya no En dirección Podemos decir que Reyes va a ser El Comenzaña 2.0 Porque las últimas veces Que ha pasado con el Junior Recurren siempre a él Recurren siempre a él Reyes es muy bueno Llevando procesos de selecciones Sub-17 Ajá Pero para equipo Lo mismo que sucedió con Cárdenas Cuando vino a dirigir Al Deportivo Cali Bueno, señores Triste Solo de selecciones Pasemos a la Liga Betplay De una vez Porque pues ya que estamos Hablando de Copa Colombia Pasemos a la Liga Betplay Hablar de los resultados De esa semana pasada Ya no porque lo hablaron Tito y el profe en la semana Pero hablemos entonces De la jornada número 6 Ya del torneo clausura De esta Copa De esa Liga La cual no va a tener juegos De la América de Cali Ni del Deportivo Cali Porque fueron suspendidos Aplazados Mejor dicho Por falta de organismos De seguridad Todavía no se sabe Cuando se van a realizar Estos juegos chicos Pero el Deportivo Cali Sí envió un comunicado Que dice lo siguiente La Asociación Deportivo Cali Informa a sus asociados Hinchas Medios de comunicación Y opinión pública En general Que Teniendo en cuenta Los hechos ocurridos En el partido Deportivo Cali Versus Atlético Nacional En la Tribuna Sur Nos permitimos informar Que de acuerdo A la Comisión Local Para la Seguridad Comodidad Y Convivencia En el Fútbol de Palmira Se nos solicitó El bloqueo De los documentos De identidad De quienes asistieron Al partido En dicha tribuna Durante el tiempo Que dure la sanción Emitida por Di Mayor Es importante aclarar Que de acuerdo Al artículo 14 De los términos Y condiciones De plan de abonos De 2023-2 Cualquier sanción Impuesta por mal comportamiento En una tribuna O al estadio La Asociación Deportivo Cali No reubicará Reembolsará O compensará A las personas Que estaban En la tribuna Involucrada Adicionalmente A la persona Que se identificó Días después Del partido Como el autor material De la agresión Hacia el juez de línea Se le aplicará Una sanción Por parte De nuestra institución De 24 meses Sin poder ingresar A los partidos A los que oficia El Deportivo Cali Como local Santiago de Cali 18 de agosto De 2023 Asociación Deportivo Cali Departamento De Comunicaciones Es decir Los que estaban Abonados En la tribuna Perdieron la plata Y no solo eso Fabi Sino que Yo creo que Por fin Gracias a nuestro director El Deportivo Cali Empieza a tomar También mandadura Por el cafecito Es que Y mira O sea A mí me parece Ejemplar Que esto suceda No la sanción Si no me parece Ejemplar Que el equipo Esté tomando estas medidas Porque eso Es una enseñanza Para el resto De los equipos Yo lo tomo como sanción Pero de parte Es una enseñanza Para el resto De los equipos Yo lo tomo Es como sanción Del Deportivo Cali Hacia la barra Como tal Porque Claro Es que tienen que aprender A respetar O sea Es que te veten Como tal La entrada al estadio Por favor Dios mío Ahora Hay que esperar A ver Que tan bien Se cumple eso Ahorita 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 me pasan Hay que esperar A ver Que tan bien Se cumple eso Porque es que Aquí no hay Medidas biométricas Para garantizar Que esas personas No entren al estadio La cuestión es la cédula Porque se puede conseguir Cualquier otra cédula Ellos si tienen Recordá que En el estadio Del Deportivo Cali Si tienen el lector De las cédulas Aquí en el Pascual También Pero esto es para Las entradas Por Si tú las compras Por W Arena En cambio En el Deportivo Cali No No necesariamente A bestia A bestia Entonces A bestia El organismo de seguridad Que trabaja con el Deportivo Cali Si puede hacer eso Porque a nosotros No lo hacen Cuando estamos entrando Por prensa Entonces Ellos Se pueden Valer de eso Para evitar Que esos personajes Entren Pero que lo hagan de verdad Y yo te voy a decir Otra cosa Fabi También hablando De este tema De la sanción De Que tenemos De la barra Digámoslo así De la barra Organizada Del Deportivo Cali Y es que Por uno Tienen que pagar todos Lamentablemente Lamentablemente Es que Es la única manera De que Aprenden todos O no aprendan Por ahí nos están diciendo Que repartamos Ve Si Por ahí está diciendo Dubán Que repartan Dubán Dubán Pues ¿Quién es Dubán? Dubán es El mejor amigo De mi hermana Que está en el cielo Saludos Dubán Muchas gracias Por estar allí Bueno Si usted quiere Venga Pase por aquí Acá le damos Pero debe estar En Papayá ¿No? ¿En Papayá? No Mi hermana Mi hermana Escaleña Así como yo Y mi otra Hermana Y mi otro Hermano Y mi otro Hermano Ah Ok Así como la reta Y la diga Y Pavi Ya hay programación De los De las primeras dos fechas De los pospuestos De los equipos del Valle ¿No? Ajá Que sabíamos que América y el Deportivo Cali En la fecha dos No pudieron jugar Por lo mismo Por temas de falta De capacidad policial La jornada dos Para los equipos del Valle Quedó Para el miércoles Treinta de Agosto Unión Magdalena América Y ya te digo Para cuando El del Santa Fe Cali Ya te digo las horas Y este Deportivo Cali Santa Fe A las ocho Y veinte El día seis De septiembre Y el del América Quedó para las Seis y quince De la tarde El día miércoles Entonces Difícil Difícil que el hincha americano Bueno No Es que es Magdalena Ah ya Es de visita Aclaremos eso América juega de visita Y el Deportivo Cali De local Contra el Tardísimo Ocho y qué Ocho y veinte de la noche Imagínate En 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 Palma Seca En Palma Seca En septiembre Eso es un miércoles Pero es para que Es día de semana Es por eso Y van a aprovechar De que Los equipos no tienen La gente le está Quedando el estadio Entonces Hay que darle prioridades Y por la hora Pues van a tener La oportunidad de llegar Sabemos que muchas personas Salen de trabajar en Cali Cinco y media Cinco A seis de la tarde Entonces Siete ¿Cómo vamos a hacer nosotros? No me Siete y media ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Que entramos a estudiar A las seis y cuarenta Pero yo creo que ese día Nos van a ver en la sombra ¿Cuál? Ahí, ahí, ahí ¿Cuál? Somos Sí, eso fue Quique Oli Chao Va a brillar Por su docencia Fabiana Zamora Bueno, hablemos De la fecha De la sexta fecha De la liga de play Porque comienza mañana A partir de las cuatro de la tarde Con un juego Entre Deportivo Pereira Y Jaguares Le sigue a las seis y diez de la tarde Unión Magdalena Otro viejo conocido Ajá Pero, pero, ¿sabes qué pasó? Y pasado con rojo, ¿no? Ajá Pero, pero, ¿qué pasó ahí? Porque es que Malos resultados Oye, acá, Chico Sí Alegan malos resultados Ajá, malos resultados Porque la campaña pasada fue muy buena Claro, pero la campaña pasada La pasada del Chico Fue espectacular la campaña Sí, buenísima Por favor Que nosotros estábamos pensando ya Uy, no Si Chico va a seguir así Ya a la fecha de esta Está salvado del descenso Sí, claro Pero en estos momentos Está volviendo a retomar la senda De luchar por el descenso Porque los resultados Como mencionan Los compañeros No se le han dado Creo que no ha ganado todavía por liga Si no estoy mal, ¿no? No, todavía no Entonces, entonces Ahorita Ahorita va a ocupar ese cargo Belmer Aguilar Exfutbolista colombiano Que Vistió las camisetas Del Medellín Millonario El Junior América de Cali Y además de haber sido Ya director técnico De los ajedrezados En el 2020 Bueno, vea, pues También seguimos Hablando de la jornada Seiza el día domingo Porque, bueno Envigado se enfrentaba América Pero ese partido Como ya dijimos Está pospuesto Entonces Continúa Medellín Contra Alianza Petrolera A las 6 y 10 de la tarde Y Atlético Huila Contra Atlético Nacional A las 8 y 20 Luego El día lunes Vamos a ver El Bucaramanga Águilas Doradas A las 4 de la tarde El Deportivo Cali Pues Se tendría que enfrentar A Deportes Tolima Pero también ha sido Pospuesto Y continúa Entonces en esa fecha O para cerrar La fecha Mejor dicho Millonarios Contra Once Caldas El día lunes 21 de agosto A las 7 de la noche Van a haber buenos partidos Van a haber buenos partidos Le quiero prestar Mucha atención A ese partido Huila Nacional Que Huila se está jugando Muchísimo Muchísimo Ustedes vieron el uniforme De Huila del partido anterior El de visitante Dios Sí ¿Cómo lo dieron? Desastro Bueno Dejemos así No sé Ese es el mismo No le puedo colar Porque no sé nada De Independiente del Valle Total Igualito Porque es que Si son los dueños Si son los dueños No pero me gustó Estaba acá Sí No es que está bonito A mí me gustó más Lo único que le faltó Fue ese Independiente del Valle Que el Pereira le ganó Independiente del Valle Eso me gustó más Venga muchachos Obvio Ay La puedo decir Por favor Se puede soñar Con un De pronto un partido Manchester City Deportivo Pereira Imagínate Claro que sí Imagínate Me encanta Me encanta Yo estoy emocionado Con el Pereira Es como cuando Once Caldas ganó La Libertadores Ojalá Ojalá Está uniendo Aunque la nómina Es muy corta El Deportes Pereira No Y Pereira está jugando Muy bien Aunque es una nómina Limitada Y un equipo Campeón desarmado Sí Pero vea Pero le han funcionado Los fichajes Pero vea Nosotros hablando Hablando de posiciones Y de jugadores Hay un jugador Que fue Infravalorado En el América Que ahorita La está rompiendo En el Pereira Uno Jesús Cabrera Yo creo que hay Dos jugadores Ahí en ese equipo No pero hay uno En especial Que Jesús lo haga Porque en el América Lo utilizaban de lateral Y mire que función Está jugando Carrilero Y hasta de volante Ah bueno Y te voy a poner Otro nombre Un poquito más Y lo ponen de portero Y lo hace bien Y le voy a decir Otro nombre Que también está destacando En el Pereira El señor Eber Moreno Que todavía tiene Contrato con el América Pero a dónde me dejas A Angegol A Angegoat A Angembapé Y en dónde me dejas También a un tal Larry Angulo Por favor Es increíble Que esos jugadores Rindan Tanto en el Pereira Y Johnny Vázquez Eterno capitán Por favor Johnny Vázquez Muy bueno No 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 Bueno hablando De Deportivo Pereira Ya comienza Los cuartos de final De la Copa Libertadores Vamos a cambiar De cancha Nos vamos Para las internacionales Y nos vamos A Brasil Porque Deportivo Pereira Así a Brasil De Brasil De Brasil De Brasil De Brasil A Irao Nos vamos a Brasil Porque Deportivo Pereira Va a jugar contra Palmeiras El miércoles 23 de agosto A las 7.30 de la noche Ese será el segundo partido De hecho De la Copa Libertadores De ese día Porque a las 5 de la tarde Se va a enfrentar Bolívar Contra Internacionales Javi muchachos Pregunta técnica Eh ¿Puede jugar Quintero? Con Racing Sí Sí ya puede jugar Sí No pero digo Sí lo escribieron Lo escribieron Sí Ok Ojo Y Déjeme decirle Que a mí me causa Yo no sé La Conmebol O sea Para mí esa gente Es como Como ese grupito Ay no En serio Ya se ponde va Para mí Para mí esa gente Es como ese grupito maligno Que hace daño ¿No? ¿En serio la misma hora? Literal No Que vienen Que vienen y dicen Vení A quién le hacemos daño hoy A los argentinos O a los colombianos O a no sé quién Y entonces Ah Vamos a hacerle daño A los colombianos Y hacerle daño A los argentinos Y entonces por eso Colocaron A Deportiva Pereira Jugar con palmeras A la misma hora Que a Boca Contra Racing O sea Que si usted tiene Dos televisores Usted lo puede ver En dos televisores Pero si no Le toca multiplicarse Para ver los partidos Aquí la cuestión Es que lastimosamente Se unen tanto En las dos llaves Exacto Tanto en la día Como en la vuelta Están en el mismo horario A la misma hora Sí El 30 Arrancan el 23 Y después el 30 A la vuelta Y a la misma hora O sea Y es que mira Es re complicado Porque la jornada Empieza el martes A las 5 de la tarde Que les costaba Poner el otro juego A las 7 de la noche El mismo martes El otro juego A las 5 de la tarde O sea No sé Por Sudamericana Pero es que igualito ¿Sabes qué dicen Los hinchas de Racing? Están muy contentos Con el fichaje De Juan Juan Fernando Quintero Bueno Dicen Saben lo que es Marcarle a los bosteros Eso era lo que yo Te iba a decir Yo les voy a decir Una cosa Y golazos Yo les voy a decir Una cosa A los hinchas de Racing Por favor No me recuerden De ese gol Más en la vida Yo les voy a decir Una cosa A los hinchas de Racing Igual a los hinchas De Racing No A los hinchas De Juan Fernando Quintero Y lo mismo Le voy a decir A los mismos hinchas Del señor James Rodríguez Escúcheme señor Antonio No puede vivir De la nostalgia Ellos tuvieron Buen fútbol Hasta hace cuatro años Atrás Hasta Brasil 2014 Hasta hace rato Porque ellos Hace mucho tiempo No tienen buen fútbol Digan lo que digan Hablen lo que hablen Es lo que es La realidad De esos dos personajes Hoy en día No es la misma De hace un par de años Lo que pasa es que Están muy jóvenes todavía No Mira Pero es que mira Mira Neymar Mira Neymar Juega buenísimo Neymar Pero es que Neymar La indisciplina Lo ha matado Lo mismo ha pasado Con James y con Juan Fernando Fabi Y la problemática Que tenemos Un capricho Porque son re caprichosos Porque creen No Para mí Juan Fernando Quintero Es más normalito Que James Perdóname Incluso Fabi Pero o sea La manera de ser de ellos Como se les subieron Tanto los humos Porque es que Los iluminaron muchísimo Entonces ellos se creen El Ustedes saben que Se creen lo mejor De la bolita del mundo Y las vainas no son así Los magos Por no decir la palabra Entonces no En fin Nos salimos del No 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 Inclusive No vivan De la nostalgia Porque hoy en día Ese señor No tiene la misma Aquí en Junior ¿Qué jugó? ¿Qué hizo? Yo te digo Golazo de tiro libre Ah perdón ¡Wow! No pues vení En veinte partidos ¿Y cuánto lleva Messi En menos de dos partidos? Ay no Pero es que por Dios La MLS La MLS Es una liga muerta Usted también Ahora Fabi Yo no sé Yo sálgase Ve y qué Está vetado Ve y qué Por favor Ahora también Esa situación que tenemos Con el señor James Rodríguez Que llegó teniendo Esas exigencias Allá en Sao Pueblo Ah no Con lo del camerino Es increíble Porque pusieron una foto Que no le gustó A él Que le obligaba A que la cambiara No venga De ser tan payaso Bueno normal Muchachos Para mí Gran candidato A la Libertadores Fluminense Por la nómina que tiene Hay un colombiano En el equipo También el goleador Hay dos Germán Ezequiel Cano Que sigue enchufadísima Haciendo goles Ganso Tenemos a Arias John Arias Por favor No Pato Pato está jugándole Sao Paulo Pero es que tú dijiste Ganso y es Pato No Pato está jugando Yo sé El mejor jugador De la historia de Colombia ¿Quién? Falcao Ah no Catalina Usme Con James No Catalina es mujer Perdóname Pero para mí El mejor jugador De la historia de Colombia Es el pibe Valderrama Mirale la cara Mirale la cara De pronto tu generación Podemos decir que la nuestra también Porque somos más o menos De la misma edad ¿No Fabi? No La generación del pibe Es como la época de mis papás Me quedo con Rincón También Jugaba muy bien Freddy Rincón era muy potente Mira que cuando Se jugó el Mundial 2014 Y Barbo jugaba muy similar A lo que jugaba Freddy Rincón La agilidad Y la potencia Que manejaba Y Barbo Hizo que lo llevaran al aroma Bueno en fin Mis disculpas Mis disculpas a la gente Porque estamos comiendo De verdad Disculpas Por lo menos Yo vivo con hambre No sé si habían escuchado eso Y yo tengo una solitaria Muy sola en mi estómago Y entonces Ella me exige Que por favor Alimente Porque si no Me va a terminar comiendo el micrófono Entonces Mis disculpas ¿Más de las que te las has comido? Ve este Ve Calmado Calmado No mamita El profe ya tiene que comprar Un antipop Vea No hable así Si usted no quiere Que yo le saque los trapitos al sol Hagame el favor No hable así Ay Contrólese Ay mi amigo Mire quien empezó Yo no le estaba diciendo nada Usted arrancó Ve 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 Bueno Entonces muchachos Vamos a hacer una Bueno el lunes lo podemos repetir ¿No? Pero vamos a hacer así Una media Quiniela De lo que puede ser Los resultados De cuartos de final Del primer partido De cuartos de final Bolívar Contra Internacional ¿Quién gana? Bolívar Internacional Bolívar Ojo que ya Bolívar Lo hizo una vez Estamos divididos Estamos divididos Dos dos Yo creo que Si se juegan los dos partidos En La Paz Si No pero Pero mire lo que ya hizo En el Ajá exactamente Le ganó a Paranaense Allá en Bolivia Entonces Por eso te digo En caso de local En Brasil también le ganó Exacto En caso de ser local Bolívar viene muy bien Bolívar viene muy bien Es el favorito En la altura Falta a ver Dependiendo del primer partido Claro ¿Qué puede suceder en el segundo? Bueno A ver Deportivo Pereira Palmeiras Obviamente Pereira Obviamente Pereira Por lo que sea Pereira Podemos decir que el corazón Dice Pereira Pero les voy a decir una cosa No es que Palmeiras es Palmeiras Palmeiras es el actual campeón Si no estoy mal Ah bueno ¿Qué figuras tiene el Palmeiras actualmente? Que no tiene mejor Luis Adriano Que no tiene Palmeiras Pero o sea Más allá de las figuras O lo que sea Yo por la localidad Por la localidad Yo me voy a Pereira O sea Yo apoyo a Palmeiras Perdón Fabi ¿Qué figuras están diciendo? Ronnie Arthur Dudú C. Rafael No Tienen en el banco A nada más que A Marco Rocha A Henry Felipe No 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 Un tal Fabiño Un tal Fabiño Entonces si nos vamos a eso La verdad tiene equipo Veiga Fabiño Un tal Artur Víctor Guimarães Artur Ahí lo nombré Solo Solo veo Que es el tercer portero De la selección de Brasil A Weberton No papi Entonces si Ahí si te lo digo Antonio Yo le veo Un poquito más de De la liga Yo le veo más a Pereira Más que todo No esos jugadores no Por Por Como se puede decir acá Los huevos que tiene ese equipo O sea Ese equipo va a hacer lo que sea Va con hambre Bueno Hay un colombiano Boca Racine Eduardo Aratuesta Ya no se tenía en cuenta No no se tenía Está en la reserva Él es como el aguatero derecho Exacto Bueno Fabi El otro Boca Racine Boca Racine Boca Boca Fluminense Fluminense Por Marcelo Agachate y Marcelo Epa Pero Marcelo Marcelo ya pierde Todos los partidos No le dieron Tres sanciones Tres Tres Ah entonces Alcanza a llegar Llegaría para la semifinal De vuelta Él llega Él llega Si pasan Si pasan Llega para la semifinal Yo le voy al Fluminense Por Felipe Melo Y ojo Yo le voy a exportar Dame siempre a Felipe Melo En el caso En el caso Diablo señorito Venga muchachos Calmados Mi tipo de jugador Calma Muchachos Es un hacha totalmente ¿Qué te pasa? No estamos diciendo nada Solo que Melo Todavía la nomás Por favor Yo no he dicho nada más Pasa algo muy chistoso Con Felipe Melo Porque a veces Él no hace nada Dame otro Y la gente va y le busca el problema Porque como ha sido tan conflictivo El tipo Es que ese tipo Por eso es mi tipo de jugador Imagínate Imagínate Felipe Melo Con el cuerpo de Hulk La vez que Destruye a cualquiera La vez que le metió la mano A este A este jugador Exjugador del Junior Exesposo de Melisa Martínez Ah Mier Sí El libertador Le metió un puño Lo reinició Mier se acordó De cuando lo estamos haciendo O cuando se chocó con Pepe Era un amistoso Era un amistoso Imagínate que Pepe Más caimán Que Felipe Melo Y quedó resentidísimo Con ese golpe Ese también quedó reiniciado De verdad Muchachos Qué pena Acaban de subir Una noticia por acá No sé si es confirmado O algo Pero parece ser que Atentaron contra el carro De Diego Falque En el De la América ¿Perdón? De la América de Cali ¿Cómo así? Parece ser Aquí están subiendo la información A ver Cuéntamelo Están subiendo de una página Entonces falta confirmarla Por eso Si es cierto La verdad Es lamentable Que esto suceda Pero contra Contra Iago Falque Contra el carro O sea Pero igual Pero esto es como atacar a Iago Falque Pero Yago Falque En el vehículo No sabía que había sido valida La verdad Es verdad que sucedió este incidente Pero es un problema del conductor No tiene nada que ver con Iago Bueno menos mal Parece ser que era con el conductor Pero bueno De todas maneras Uno no se deja de alarmar Cuando ve una de esas clases de noticias La verdad Porque pues Dios mío Mínimo le debíamos gota a gota Dios No hablemos de este tema No pero Son cosas que la verdad Es un tema sensible en este momento Y ojo Que pues sabemos muy bien La situación de Iago En el América Que por temas con la esposa Se demoró en llegar de nuevo a Santiago de Cali ¿Con la esposa? ¿Cómo así? Acordémonos Como tú sabes Por ahí las fuentes habían dicho Que había sido Que la señora no se quería devolver para Santiago de Cali Bueno Ella como es mi paisana Yo voy a averiguar Por favor Porque según los informes decían era eso Entonces Dios mío Bueno gracias a Dios Gracias a Dios Iago no No Corrió ningún peligro No estaba ahí No estaba allí Esperar A ver que sucede Que dan la Que respuesta dan las autoridades ¿No? Con respecto a esto Y esperar de pronto también un comunicado por parte de la América también Porque Si fue a la afuera Sí claro obvio Bueno chicos Cambiemos otra vez de cancha Sudamericana Y vámonos para la Sudamericana Obviamente Ojo que en Sudamericana hay Tres argentinos Y cuatro brasileños Sí Pregunta Es pura disputa entre fútbol argentino y fútbol brasileño De muy buen nivel Clásicos y más que Muy buen nivel En esta fase puede jugar el jugador de Antonio Igual Pues igual James Sí Sí Es que en el anterior partido Él no podía jugar Porque no había llegado la documentación Exactamente Ya juega también Lucas Moura Ajá Y yo te voy a decir una cosa Ah bueno entonces lo alcanzan a inscribir Para que pueda jugar Ah bien Yo solo diré una cosa Vamos Liga de Quito Bueno Le tengo para ese equipo Ah uno Solo queda uno de Ecuador En Liga de Quito si no estoy mal está Paolo ¿no? Sí señor Ay 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 Por eso te digo Vamos Liga Bueno A ver Cuartos de final de la Copa Sudamericana Empiezan el martes 22 de agosto Sí A las 7.30 de la noche Y el partido va a estar bueno Con ese partidazo entre Corinthians y Estudiantes de la Plata Ay 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 Para mí pasa Corinthians Corinthians Perdón Fabi Para mí Para mí No pasa Sino que este partido lo gana Corinthians Porque es en casa Y esa localidad de Corinthians pesa muchísimo De Corinthians De todos los equipos brasileños No es que los brasileños de local siempre Pero pero o sea Tú sabes que siempre hay equipos O sea Corinthians Ah obvio Con más envergadura Corintios Tiene una trayectoria Y una Historia Una hinchada impresionante Y el estadio de ese equipo Por favor Es una belleza Guau Entonces yo creo Que pasa Corinthians allí Que bueno Es el primer partido Lo gana Corinthians Porque ojo que en la vuelta En el estadio Estudiantes Es otro precio Sí claro El miércoles A las 5 de la tarde Tenemos a Botafogo Contra defensa Y justicia Equipo que eliminó A millonarios Yo creo que pasa defensa Aunque lo gana el primer partido Botafogo no tiene Mucha nómina Nombraron a A Payet El otro día Sí Pero solo es un jugador Y un jugador no es equipo Y les voy a decir una cosa Ojo con defensa y justicia Que tiene historia En esta copa Ha sido los equipos Que podemos decir Es de esos equipos Que te da el batacazo En el momento Menos esperado Exacto Porque ojo No nos vamos a nada Vámonos un poquito Al pasado Sabemos de qué equipo Eliminó aquí en Cali Pero no vayas a llorar Y ese año Queda campeón Pero no llores No, no estoy llorando Y ese año Queda campeón Y esta mañana Le escuché algo a William Ay, no jodas Ay, no jodas Fabiana No, no, no Vamos a hablar de eso Yo el jueves A lo bien Fabiana Lo que vas a decir aquí Y tenemos serios problemas A lo bien Alejandro ¿Usted le va a Liga de Quito O al Sao Paulo? Fabiana Yo le voy a Sao No friegues Yo le voy a Liga de Quito Liga de Quito Sao Paulo tiene mucha hinchada Pero ojo con Liga Pero es que la hinchada no juega Vamos Pablo Y ojo con Liga Uy sí, la hinchada pega ¿Dónde juega en el primer partido? ¿En Ecuador? Ah, bueno Ojo con eso Porque Liga de Quito También es un equipo De los que sabemos En las últimas temporadas Ha sonado muchísimo Yo quiero que Alexander Pato Gane esa copa sudamericana Que la levante junto a Hammer Rodríguez Y junto a Lucas Moura No, es que Sao Paulo tiene una banda También es la hijo de madre Ok, el otro día Por partido de Liga De la Liga De Brasil El golazo que les hizo Hulk ¿No? Que ya fue ese día Qué golazo Qué belleza de gol Pero Un gol Un gol a la Catalina Usman ¿Un Fuscas, Fabi? Pero mira que Puede ser Tienen también a Rafinha Quien jugó en En el Bayern Múnich Mucho tiempo sentado Yo no sé Ese jugador tan bueno Desperdiciar Tanto tiempo En el Bayern sentado Sí Porque él era suplente De Philippe Lamb Pero a él le gustaba Pues ganar su plata Ahí sentadito Así como a Hammer Le gustó mucho tiempo Pulir Y Rafinha es pequeñito Pero bueno Pero es muy bueno Bueno El jueves 24 de agosto A las 5 de la tarde Tenemos América Mineiro Versus Fortaleza No No Ese equipo está Ese ya está como Más pareja Pero para mí pasa O gana El primer partido América Para mí No sé ustedes Sí Puede ganar América Ya el lunes Decimos los resultados Pero por ahora Yo creo Que gana el primer partido América Mineiro No sé Muchachos Recordamos Primer partido Martes 22 de agosto 7.30 Segundo partido Miércoles 23 de agosto 5 de la tarde A las 5 de la tarde Del jueves 24 El tercer partido Entre Liga de Quito Y Sao Paulo Que mucha gente Lo querrá ver Por el señor James Rodríguez Y Alexandre Pato Por Pato Y que pique a Alejandro Y que Ale ¿Qué? James Dios mío A mí me dicen Me dicen Pato Sí Tienes pinta En el colegio Y el jueves 24 de agosto También a las 5 de la tarde De América Mineiros Versus Fortaleza Fortaleza Pero bueno Vámonos muchachos Para el mundial femenino Lindos partidos ¿No nos acabó? No, se acabó el fin de semana Uy, ¿cómo así? Mañana a las 3 de la mañana Es el Pues para nosotros Ya nos acabó Partido entre Suecia Y Australia Que para mí Va a ser un partido muy bonito Por el tercer lugar, Javier Sí, señor Se lo gana Australia Para mí va a ser un partido Muy bonito Y creo Ojalá Lo gana Australia Australia volvió a romper récord En el partido contra Inglaterra Porque más de 11 millones de personas Vieron el juego O sea Fue una cosa impresionante Y ha sido Una cosa Totalmente hermosa Lo que ha causado Este mundial Femenino O sea Una cosa de verdad Espectacular Yo tengo por allí Una voz de Catalina Usme Pero no tiene que ver Con el mundial Sino más bien Con lo que Les ofrecieron Cuando ellas Llegaron acá En ese recibimiento Que le hicieron Por parte De los organismos En Bogotá Sí, señor Que nos quedamos con las ganas De tenerla Y entonces Ahorita ya les coloco La voz de Cata Porque Cata Es que hablar con Cata Uno Dios mío Uno quisiera tener Tres horas Para hablar con ellas No, es que uno quisiera Hablar con Cata Todos los días Por esa manera De hablar de esa mujer De verdad Ya sé con qué Ay, Cata Sigue hablando Es demasiado motivante Es demasiado Cautivadora Su manera de hablar Y Inspira De verdad E inspira Mejor dicho A uno querer hacer Las cosas De mejor manera A mí me encanta Cómo habla Catalina Pero bueno Muchachos Hablemos De estos De ese partido Por el tercer lugar En el que se enfrentarán Suecia y Australia Mañana A las tres De la mañana Recordar Que Australia Le ganó Pasó Mejor dicho A pesar de haber perdido Contra Inglaterra Tres por uno Y ojo Que eliminó Una de las grandes Favoritas En octavos Le ganó A Francia En octavos En penales Siete Seis Un partido Bastante duro Muchachos Aguerrido Australia Tuvo un buen camino Hasta estos Hasta este lugar Hasta este Tercer puesto Prácticamente También se enfrentó Contra Dinamarca Le ganó Dos por cero Y tuvo También un enfrentamiento Contra Australia Que fue Su segundo partido En el cual ganó Cuatro por cero Ante Canadá Y el primer partido Que lo ganó Contra Nigeria Miento Contra Nigeria El primer partido Fue Ah no El primer partido Fue contra Canadá ¿Cierto? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Es que ya estoy sacando Otras cuentas Estaba viendo el partido Los partidos amistosos Antes del mundial Bueno, el primer partido Fue contra Canadá Que lo ganó Cuatro por cero Luego Pasa a ganarle A Dinamarca Dos por cero Y le gana finalmente A Francia En penales Siete por seis Que fue Repito Un partido Bastante bueno Y por ello Quedó como líder De su grupo Y pasó Hasta este lugar En semis Del mundial El primer partido Fue contra Irlanda Irlanda, Nigeria Y Canadá Fue la fase Por eso Contra Canadá Fue el cuatro cero Exacto También tenemos A la selección De España Que pues España por ser Líder de grupo Y por tener Unos muy buenos resultados En este mundial También pasa A la final De este Mundial femenino Se va a enfrentar Contra Inglaterra El domingo A las cinco De la mañana España viene Con un proceso Impresionante Fueron campeonas En sub diecisiete En sub veinte Y hoy en día Están luchando Por ese campeonato Del mundial De mayores Australia Nueva Zelanda Dos mil veintitrés Impresionante De hecho Hasta el señor Pep Guardiola Se ha dado La tarea De decir Que está enamorado De varias O de una jugadora En específico Que por cierto Es del Barcelona Yo 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 también estoy enamorado De Salma Parayuelo Parayuelo Es Es la Impresionada De estas Mujeres nacionalizadas O tienen Genética Africana El porte Es atleta Es atleta Literalmente Atleta Porque ella Corre de a cuatrocientos metros Compite en Atletismo Y también compite en fútbol Y viene de procesos Viene de todos los procesos Dijo El Barça Si no estoy mal Le puso los puntos De elija O se va con atletismo O se va con fútbol Y se quedó con el fútbol En el Fútbol Club Barcelona Pero también era parte De la liga de atletismo Del Fútbol Club Barcelona O del Barcelona Mejor dicho Hasta que le pusieron Los puntos en la I Y de hecho compartió Con Yulimar Porque Yulimar Rojas También es del Barcelona Esa futbolista Viene de todos los procesos De selección Ha pasado por todo Y solo tiene diecinueve años Es algo muy similar A lo que pasa Con nuestra linda Caicedo Que tiene dieciocho años Y son promesas Bueno ya realidad del fútbol Porque ya están en equipos top Pero ojo que es muy diferente En el sentido de la preparación ¿No? Del proceso Porque en España Y en Europa Hay un proceso Desde pequeñitas Hay una estructura Hay una formación En cambio aquí Y eso no lo mencionaron hoy ¿No? En cambio aquí Las chicas vienen Empezando a ver fútbol Digamos como ya Cuando los diez años Algo así No se integran A la disciplina Como tal Desde Desde pequeñas Y lo que La batalla Que ha tenido Linda Caicedo Y su familia Para poder ser futbolista Porque pues ella vive aquí Nomás cerquita Y luego lo que comenta Toda su familia Su mamá El proceso que ella llevó Jugar con niños Sí Como la mayoría Como la mayoría Si uno va a las escuelas De barrio Normalmente uno ve Y es A las niñas mezcladas Con niños Muy pocas son las escuelas Aquí en Santiago de Cali Que tienen En toda América En toda América Solamente No Solamente en Estados Unidos Hay infraestructura Para niñas Como tal Porque es por ley Desde 1994 95 Si mal no estoy Que Estados Unidos Las En Estados Unidos En Estados Unidos Perdón Las niñas Tengan una formación Educativa Y deportiva Y por eso Estados Unidos Ha sido top Y élite Del fútbol Porque ellas Ellos tienen eso Como exigencia Y tienen la exigencia De que si usted va bien En la escuela Tiene que ir bien En el fútbol Y viceversa Algo que no pasa En el resto de América Sudamérica Que digamos Pues Brasil Es el Digamos Relativamente El más desarrollado En ese sentido No Todavía no ha pasado nada Pues porque si Digamos Tiene cierta infraestructura Pero no están allá Acaban de enviar Por parte De la América Un comunicado Que dice Respecto a lo sucedido Esta noche En el momento Se están realizando Las diligencias Respectivas Frente a las A las autoridades En las próximas horas Se emitirá Un comunicado Oficial Respecto a la situación Con respecto A lo que sucedió Al carro En el que se transporta Al señor Iago Falque Repetimos Dios permita Que todo salga bien Y gracias a Dios También Que Iago Está fuera de peligro Ok muchachos Bueno Entonces La final Será el domingo A las 5 de la mañana Entre España E Inglaterra Y Suecia Jugará mañana Por el tercer lugar Contra Australia Yo espero Y quiero Que las locales pasen Y te voy a decir una cosa Fabi Recordando las palabras Podemos decir En tono jocoso Que nos dijo Cata Al día de hoy En la rueda de prensa Sobre la final Le preguntaron Venga Y usted a quien va a apoyar Que pase cualquiera Porque no está Colombia Y entonces le decían Pero venga Pero es que Inglaterra A ustedes las eliminó Ah bueno Que gane en ella Pero no se sentiría Que no Si son las mejores Son las actuales campeonas Y si se lo merecen Se lo merecen Bueno ya que Ya que mencionas a Cata Vamos a colocar de una vez Esa voz de Cata Esa voz melodiosa Podemos decirlo Esa vocecita de Cata Que le estoy sincero Muchachos Cata es todo un personaje Y como atiende a los medios Esa sencillez Y esa amabilidad En todo momento De verdad A ver Que es muy agradable Estar con ella Escuchemos a la señorita Catalina Usme 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 A ver Lo tenemos por aquí ¿Me escuchan muchachos? Sí, sí Fabi Ok ¿No se escuchó? Lo de Cata Ahí ya se está escuchando Muy bajito Pero subir un poquito El presidente de la federación La pregunta fue Hablando del recibimiento Que le hicieron a ustedes Del mundial Por parte de la presidencia De la república Se habló de un apoyo El presidente de la federación También dijo que no era suficiente ¿Cuál es el mensaje En ese sentido De parte del fútbol femenino Para estos dirigentes Para los patrocinantes Sobre el apoyo Que requiere Urgentemente El fútbol femenino En Colombia Bueno yo creo que Yo no soy la que hago El proyecto Yo no sé si con 8 mil millones De pesos Sea suficiente Para hacerlos Inpertinentes De mi parte Si ellos dicen Que no Pues muy seguramente Pero He dicho que la invitación Es a que todos Trabajemos de la mano Lo que pasa Es que para una sola También es muy difícil Cargar una responsabilidad Como generar una liga De todo un año Yo creo que ahí Todos tenemos que ser Importantes En la consideración Lo que queremos Las jugadoras Desde lo que conocemos Ellos Desde la parte Dirigencia Del presupuesto Estructura Porque es que a nosotros Nos hace falta Estructura Eso también es una realidad Y una realidad Que no podemos esconder Hace falta una estructura De fútbol femenino Los patrocinadores El gobierno Que quiere aportar Pero Incluso en ese recibimiento Hablábamos con los congresistas Y le decíamos ¿Por qué 8 mil? ¿Por qué no pueden ser 100 mil? Y allá estaban Todas las curules Económicas Entonces Creo que no nos podemos Quedar cortos A la hora De De pensar Y de proyectar El fútbol femenino Hay Digamos que hay Muchas maneras De hacerlo Y qué va a hacer Acá en casa Entonces yo creo que El reto para nosotras Es mucho mayor O sea El reto para nosotras Es grandísimo El reto para nosotras Es seguir Cada día Ser más profesionales Entonces el reto Para nosotras Y para el fútbol femenino Que viene detrás de nosotras Es muy grande Pero estoy segura Que esto ya no tiene reversa El fútbol femenino En el mundo Ya no tiene reversa Ya nadie tiene Como echarse para atrás No hay forma Y mucho menos Cuando uno da resultados Entonces yo creo que Ahora en adelante Lo que sigue es Seguir caminando Y seguir trabajando Estructura un montón Es que nosotros Ahora no tenemos Como Seguir avanzando Hasta que la estructura No se conforme Pero estoy segura Que Llegarán las voluntades En algún momento Y esta liga Va a ser una de las peores Del mundo ¿Y qué dirigentes femeninos Llaman la atención ¿Cuál es tu ejemplo? Pues Así como específicamente Alguna referente En la parte dirigencial No tengo Lo que pasa es que Como no miré tanto Nunca ese aspecto Y nunca lo tuve Como contemplado en mi vida Es difícil Exacto Espérame un tiempito Espérame un tiempito Espérame un tiempito Que pueda estudiar Y te lo respondo No, pero Así como un referente especial No, pero Yo quiero construir Mi camino y mi legado Escuchen esto Yo creo que cada quien Tiene sus fortalezas Sus virtudes Y yo quiero construir Lo que yo sé Que quizás Necesita un equipo Como la selección Y yo quiero construir Algo diferente Algo diferente A lo que se ha vivido Toda la vida A nivel de selecciones Yo llevo 20 años ahí Y quiero llegar A un punto Donde diga Pucha, esto cambió Y quisiera ser la primera Persona que llegue A decir, bueno Vamos a reestructurar También lo que va a ser Las selecciones Colombia A nivel competitivo Ahí está La señorita Señora Pues ya tiene 33 años Pero bueno Señorita Catalina Duzme Con un sueño Mucho más grande Y mucho más allá Del fútbol ¿No? Y es No solamente Seguir dando el ejemplo Sino reestructurar Participar En la mejoría Y reestructuración Del fútbol No solamente femenino Sino el fútbol en general Y me parece buenísimo Muchachos No sé ustedes ¿Qué piensan? Sí, es muy importante La participación Hay mucho volumen Sí La participación De nuestras jugadoras En el mundial Llegaron A la misma fase Que llegaron Los jugadores De 2014 Pero se sintió Yo creo que Mejor Que Con lo que sucedió Con la selección masculina Porque es que esto Nunca se había visto La calidad Que tienen esas jugadoras Catalina Hace golazo Que se hizo El golazo Que hizo Linda Caicedo Como pisa el balón A donde coloca el balón Y a la selección Que le marca el gol Muchachos Yo con respecto a eso Tengo un debate En deporte en común Y ese es un debate Que lo tenemos Casi todo el tiempo Porque Y si bien Es cierto Lo que dice Eber Montoya Y es que Gracias al fútbol masculino El fútbol femenino Existe Sí O sea En ese sentido Tiene razón Digámoslo Porque es que Las mujeres O la historia De fútbol femenino Se remonta A los finales De 1800 Y que pasó Se remonta A esa época Porque las mujeres O una sola mujer En vista De necesidad De igualdad De equidad Dijo Pues si ellos Juegan fútbol Nosotras también Podemos hacerlo Pasaron Un tiempo Se creó Un primer equipo De fútbol A finales De 1800 Y en 1900 Ya cuando está creada La FA Que es la federación Pues de allá De Inglaterra O la Football Association Que se llamaba En un principio La sociedad de fútbol Ellos Prohíben A las mujeres Jugar fútbol ¿No? Porque ¿Cómo es posible Que una mujer Va a jugar fútbol? Llega la primera Guerra Mundial Y entonces Como se van Todos los hombres Para la guerra Las mujeres Vuelven a jugar fútbol Vuelven los hombres De la guerra mundial Y vuelven A prohibir El fútbol Hasta 1970 50 No 70 Si 70 Cuando De pronto Nació Una federación Que se llamaba La federación Europea La federación Internacional De fútbol Europea No Federación Internacional De fútbol Europeo Si Algo así De fútbol No me acuerdo FIEF Si Eso Entonces resulta Que allí hicieron Como una especie De mundial Participaron Noruega Brasil De hecho México China Hubo unos 8 o 10 países Que participaron Entonces De allí Vuelve a haber Otra prohibición A partir De 1971 Porque es que Hubo una Audiencia masiva Nadie creía Que eso iba a ser así Entonces decidieron Repetir el campeonato En México Al año siguiente Y luego de eso Pasa Que vuelven A haber Pues Carencias Se vuelve a prohibir El fútbol Por el machismo Por X cantidad De cosas Hasta Que surge Pero ya Empezaron a crearse Federaciones Digamos Departamentos Femeninos Dentro de ciertas Federaciones Y Departamento Y Federaciones Como la de Brasil Como la de México Como la de Argentina Ha tenido Ese departamento De fútbol Femenino Desde 1970 Hasta 1984 Cuando una Noruega Por cierto Pide En una asamblea De la FIFA Que por favor Tomen en cuenta El fútbol femenino Se hizo un Campeonato Allí Invitacional Como prueba En China Para ver si de verdad Valía la pena Hacer el fútbol femenino Y este campeonato Se hizo en el 88 89 Y luego de eso Ya dicen Si se puede hacer Y empieza La historia Del fútbol De los mundiales Del fútbol femenino En 1991 En China Entonces ¿Qué pasa? El desarrollo Del fútbol femenino Obviamente Ha sido mucho más Corto Que el del fútbol Masculino Pero por ejemplo En Colombia El fútbol profesional Masculino Cumplió 75 años Hace un par de días Y en 75 años Solamente se ha podido Llegar a cuartos De final Una sola vez En un mundial Y las mujeres En menos de 10 años ¿Gracias a quién? Las mujeres En menos de 10 años Han llegado A unos cuartos de final Han participado Ya en tres mundiales O sea Han tenido relativamente No sé si mejor Progreso Que un fútbol Profesional colombiano Masculino En 75 años No sé ustedes Que pensarán Y espero Quiero que me lo digan Pero a mí me parece Que dadas las circunstancias Y dado todo lo que se está viviendo Ellas merecen todo El apoyo del mundo Empezando por el mismo Fútbol masculino Antes de Respondo la pregunta De nuestro compañero Antonio Que gracias a quién Gracias a Pekerman Porque Pekerman Fue el que sembró La base de ese equipo Sí Le cambió mucho la mentalidad Al jugador colombiano Potenció a James Falcao Jackson Martínez Yo creo que Juan Guillermo Cuadrado El cambio De la actitud Pablo Armero Yo creo que el cambio De la actitud En el fútbol Empieza con Maturana En los 80 80-90 Porque Maturana Fue el que empezó A imponer ciertos reglamentos Vístase bien Porque usted es un deportista Usted no es un cualquiera De la calle Para empezar por ahí Hágame el favor Y si no tiene modales Los va teniendo Porque usted no es Cualquier persona en la calle Usted es un deportista Usted tiene que respetar Para que lo respete Hágame el favor Y se comporta Para empezar por allí Sean caballeros Porque usted no son Cualquier gamín Para empezar por eso O sea La caballerosidad Y el comportamiento Que impuso Maturana En ese momento Por allí Empieza el cambio De mentalidad Porque ¿A cuántos nos sacó De la calle? ¿Cuántos nos salieron De la calle Por el fútbol Gracias a lo que hizo Maturana En ese momento? Claro Cuando llega Pekerman Es una revolución Y me agrada Mucho la idea Y lo que hizo Pekerman Porque sí Mejoró mucho Con el nivel O el sistema Que utilizó él Y sí Claro Obviamente Si no hubiese sido Por él No se llega A sus cuartos De final Porque el tipo Porque el tipo Es un tecnicazo Y esa selección Colombia Por Dios Es inolvidable Pero a partir De allí Empieza El fútbol Femenino Exacto Y entonces Viendo esas ideas De ese fútbol De lo grande Que puede ser Colombia En el sentido Del fútbol Mira lo que está Sucediendo ahorita Y no han pasado 75 años Y ojo que hay Unas palabras Que nos decía Y la que nos habló acá Es la goleadora De Colombia Es la goleadora En Libertadores O sea No es cualquiera Y en la liga local También No es cualquiera Y ella tiene Todo el derecho De decir lo que está diciendo Y yo creo Espero Que las cosas Se me den Yo creo Que yo podría Contribuir a eso De cierta manera Dios mediante Ojalá que sí Ustedes se enteraran Pero Pero Hay algo Y va a surgir algo Pero yo creo Que lo que ella dice Es verdad O sea No pueden ser Solamente 8 mil millones Porque ellas No son cualquier cosa Y ellas demostraron Que el colombiano No es solamente A lo que la gente Está acostumbrada A pensar y a decir Que no es solamente El nombre del señor De Medellín Que no es solamente Vándalos Que no es solamente Criminalidad Que no es solamente Los grupos insurgentes Que no es solamente Violencia Porque Colombia No es solamente Violencia Muchachos Y Fabi Recuerda las palabras Que ella nos mencionó Hoy Que había una persona Muy especial Para ella Y que había influido Mucho en este proyecto De la selección Colombia Que él y su esposa El señor Álvaro El señor Álvaro Y sembraron Ese granito Ese comienzo Para la selección Y ella lo dijo Nosotras de aquí Nos fuimos solas Cuando llegamos Llegamos con millones De personas Respaldándonos ¿Por qué? Porque la gente Se subió en ese barco La gente se metió En ese bus Yo creo que podemos decir Ellas no se fueron solas Se fueron con una Digámoslo así Con una parcialidad Muy pequeña Porque en mi particularidad Y yo sé que nosotros También acá Desde nuestros micrófonos Lo mencionábamos mucho Y confiábamos en ellas De que iban a ser Un torneo histórico Y muchas personas Estaban montadas En ese bus Que poco a poco Fueron viendo los resultados Que llegaron los octavos Apareció la mancha amarilla Que llegaron a cuartos Se duplicó la mancha amarilla Entonces Venga Porque eso Es lo que sucede Con nuestros paisanos Lastimosamente Que muchos dicen Que fallamos En los momentos buenos Pero cuando hay un proceso Cuando hay algo Esto aplica para todo Bueno y porque no apoyan El proceso de lucro No, no No Fabi Fabi Te leo un comentario De Daniela En este momento Si me parece Dale, dale Muy buena opinión Es muy buen mito Porque las mujeres Nos apropiemos De este espacio Como el deporte Buscando reestructurarlo Somos unas duras Muy talentosas Claro que sí Totalmente de acuerdo Y así va a seguir siendo Muchachos Porque yo creo Que esto No es al comienzo Porque comenzó Hace mucho tiempo Pero es el intervalo Es como digamos El intermedio Es el punto despeje Para hacer algo mejor Para mejorarlo En todos los sentidos Entonces Mi comentario final Con respecto Al fútbol femenino Y siempre va a ser Una petición Apóyenlo Apóyenlo Porque talento hay Talento hay demasiado Y no es solamente En los equipos locales No es solamente O sea Porque aquí hay escuelas De formación Hay una cantidad De talentos impresionantes A veces uno se va Para un barrio Y ve muchachitas jugando Y uno dice ¿Y esta niña de dónde salió? Y te lo digo Fabi Yo puedo dar testimonio De eso en el barrio El Guaval Sí Por favor Yo paso por ahí Antes de ir hacia la academia Y todos los días Veo un equipo femenino Entrenando Entonces Venga Si ustedes tienen hijas Que quieren ser futbolistas Apóyenlas Y no dejen esa idea De idiosincrasia Que se puede decir así De que no es que el fútbol Es solo para los hombres Venga Machismo Deje machismo Ya dejémoslo a un lado Hay niñas que tienen Muchísimo talento Déjenlas explotar Que si no les dio O que si ellas En algún momento de su vida Deciden dejar el fútbol Por hacer otra cosa Apóyenla hasta donde más los dé Que de pronto En algún momento Alguna de sus hijas Puede estar jugando En la selección Colombia Y logrando algo histórico Con este equipo No les corten las alas No les corten los sueños A las mujeres que quieren Vean Saben que es lo más lindo Que ha podido tener El fútbol femenino también Catalina Que a raíz No eso también Pero otra cosa Dios mío Que a raíz del fútbol femenino Han empezado a salir Mujeres que son periodistas deportivas Y les están dando Y les están dando El lugar que se deben Y usted ahorita Ve a las mujeres en Wynn Cubriendo los partidos Aquí tenemos una Proviniente también Por lo que te digo Es algo muy lindo Porque ahorita Ya les están empezando A sumar Como seres valiosos Que tienen que ser La igualdad de género Que debería estar En todos los aspectos Pero igualdad En un buen sentido De la palabra Pero eso no tenía Que haber empezado A que se explotara El fútbol femenino Para que le empezaran Nadar cabrían a las mujeres No, fíjate que Y eso lo hablamos con Eber ayer Y él dice Es que las mujeres Han estado en el deporte Hace mucho tiempo Sí, pero no como ahora Exactamente Porque antes Si tú veías una mujer Una mujer En un equipo de transmisión Era wow Hoy en día tú ves mujeres En el periodismo deportivo En lo que sea Narrando ¿Cuánto todavía has visto mujeres Narrando fútbol? Y los comentarios En ESPN En ESPN Cuando narra Una mujer Colocan La gente Coloca unos comentarios Tan malucos Que yo digo O sea Una mujer que se arriesga A narrar fútbol Eso es Espectacular Y mira Hay una exjugadora Que todavía está muy joven Que fue de selección Jugó también en el América Nicole Reiner Y ella ahora es periodista Y ella apoya mucho Pues obviamente A sus excompañeras Y a las nuevas generaciones Es como también Y participan en los programas Es como también Lo que logró Estefanny Frappat La jueza que Marcó el inicio Del arbitraje femenino En los mundiales de fútbol Es algo histórico también Y sabemos también Que han En diversas ligas Han también En arbitrado Algunas juezas En la bundes Ya están empezando Pero ya no tenían Digamos Ese Exacto Esa oportunidad Y un momento a otro Les empiezan a dar ¿De pitar en un mundial De mayores de hombres? No ¿Cuándo? Jamás Esto fue un inicio Para ellas Que la verdad Lo aplaudo De todo corazón Porque es que Venga Si estamos luchando Contra la discriminación Contra muchos factores Venga Acabemos también el machismo Las mujeres Son parte fundamental De muchos aspectos De nuestras vidas Y ellas también Tienen el derecho De estar en todo evento Sin importar Sabemos muy bien Que por algunas clases De De política También de Ideologías En algunos lugares No son permitidas El ingreso de mujeres Inclusive en los estadios Sí Pero En todo país Pero ya Ya vimos Ya vimos a mujeres Jugando con Burka Por favor En Marruecos ¿No? En el último mundial Y mire lo que Y mire lo que está pasando En este mundial La La seleccionadora De Inglaterra Tiene posibilidad De Poder ser la seleccionadora De la mayor Ajá De la de hombres Y le digo una cosa Entonces mire lo que está pasando Es la actual campeona Como lo estamos diciendo Es la actual campeona europea ¿No? Es la actual campeona Entonces Es una crack Esa selección femenina Es increíble Y si se lleva el mundial Por favor Es con todos los méritos Merecido Total Bueno muchachos 9, 11 minutos Creo que llegamos Al final del día de hoy El lunes Estaremos de vuelta En la estación deportiva A partir de las 7 de la noche Pero también tenemos Horas antes Un especial salsero Porque es Fin de semana largo Es puente Y el lunes es día festivo Acá en Colombia Entonces vamos a estar hablando De la señora reina De la salsa Celia Cruz Yo los invito A partir de las 3 de la tarde Del día lunes De 3 a 5 de la tarde Más o menos Vamos a estar Hablando de Celia Cruz Mucha música buena Y obviamente Muchos aspectos de su vida Que quizás algunos No conocen Saludos De una vez Para despedirnos A Leopoldo Carrasquero En Argentina Angie Bustamante A Víctor Avilán Que al final Sí se conectó Los últimos 5 minutos No te voy a quitar La tarjeta amarilla ¡Ojo! Déjale la mitad Déjale la mitad Por lo menos Ahogo por él Ahogo por él A Santiago Murillo A Santiago Murillo Ve, se conectó A ver, pues, 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 pues Por ahí también hay otro Sí, el otro Otro colega Su pareja Digo, este Su compañero Andrés Viveros Daniela Olave Antonio Ordóñez Padre Andrés Viveros Antonio Ordóñez Hijo Ángel Soto A Fernando Muñoz Mario Valencia Angie Ordóñez A Litana Sondlón A William Méndez No sé quién es Miguel Mejía Diana Pérez Alejandro Salazar Tampoco sé quién es Muchas, muchas gracias Por acompañarnos nuevamente Al equipo completo En cabina Y te complemento También en nuestros comentarios Estaba la señorita Estefany Jaramillo Orlando Espina Dubán Murcia Y otras personas más Que por aquí estoy buscando A Litana Diego Santa Cruz Muchas, muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Por apoyar este proyecto Que tenemos Por acá me dijeron Desde New Jersey También Nos están viendo Gracias Franklin Muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Así que bueno Muchachos La despedida Antonio Nos fuimos Nos fuimos De puente De fin de semana A Petronio Muy buen programa A Petronio A Petronio Uy, se van para Petronio No, yo sí voy a trabajar Todo el fin de semana Gracias Pues yo creo que yo también Pero Petronio en la noche Petronio en la noche Yo trabajo mañana Ay, manito Ay Y también aprovecho Para saludar a mi academia En Restrepo Valle Salimos de bien A Fiebre Salsera Que están participando En el Buga Salsa Congress Oiga Ojalá ganen Para que se lleven todos esos trofeos Ojalá ganen Ya la vitrina está Pero queremos llenarla más Claro Quiero, quiero ver esa vitrina más llena El fin de semana estuve allá Y habían ya muchos trofeos Un bebé cuando me vas a llevar Tienes como un año llevándome a Restrepo Y no me ha llevado Hay que ir, hay que ir Tenemos que ir todos Hay que ir Hay que armar el parche A ver Alejandro La despedida Bueno, de verdad Un programa muy chévere A menos Nos reímos Hablamos Esa es la gracia Ojalá que todos también hayan pasado Una excelente noche Los que viven acá en Colombia Y los que nos apoyan Desde el exterior De verdad Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Yo soy Alejandro Salazar Listo Don William Muchísimas gracias Por acompañarnos esta noche Y el lunes los esperamos acá Primero como lo dijo nuestra compañera Con el especial de la salsera de Cuba Celia Cruz Y posterior con toda la información Que nos dejó el fin de semana En varias ligas del mundo Oiga, decirles a ustedes Y agradecerles también Por estar con nosotros Y recordarles que llegamos a ustedes Gracias a Integración virtual Desarrollo web Y lo mejor En esta materia Dominios hosting Página web Y creación de emisoras web Así como lo es Laestaciondeportiva.com Donde pueden escuchar La mejor salsa programada Por DJ Tito Acá presente Si usted necesita O requiere Algún tipo de página web Usted puede comunicarse Al 300 2 22 46 30 O si está fuera Del país Fuera de Colombia Marcar el prefijo Más 57 Y luego 300 2 22 46 6 30 Recuerden Integración virtual Lo mejor En desarrollos De sitios web Y si no me está creyendo Acá está el QR De la aplicación De la estación deportiva Porque con integración virtual También pueden crear Aplicaciones Como lo es Esta aplicación Valga la redundancia Donde usted puede escuchar Repito La mejor salsa No es salsa cualquiera No es salsa que usted Encuentra en la calle Fácilmente Es la mejor salsa Seleccionada por DJ Dito Salsa El cual tuvo un programa Súper rico hoy Y que nos va a estar Acompañando también El día lunes 21 En la estación deportiva radio Que tengan Una excelente noche Un feliz fin de semana Si van a ir a Petronio Por favor Nos encontramos por allá Si van a bailar Si van a bailar Música del Pacífico Nos encontramos por allá Si van Si van a comer Comida Del Pacífico Por favor Me guardan Si quieren fotitos también Que nos las pidan Por favor Si quieren fotos Si quieren Pero ajá Sobre todo Lo de la comida Y si quieren Beber Bebidas autóctonas Del Pacífico Se las recomiendo Porque son De lo mejor Eso sí Ojo Porque eso no son Cualquier bebida Eso sí Si van a beber No manejen Si van a manejar Por favor Hablemos con conductores elegidos Como el señor William Acá presente Que les puede hacer El transporte Y facilitarles La vida Para que ustedes No vayan a caer En ninguna trampa Del destino Por estar alcoholizados Así que Que tengan Una excelente noche Un feliz fin de semana Nos vemos acá Nos escuchamos El día lunes A las 3 de la tarde Con el especial Salcero del fin de semana Largo de Celia Cruz Y Ya en la nochecita Con la estación deportiva Muchas muchas gracias Por estar allí Presente A todos Que tengan Una excelente noche